Muy bien, todos. ¿Hay alguien de la sala que esté trabajando? Levante la mano. A ver, Dominique. Hola, Dominique. Juanca, no nos digas. Domi, muy bien. Perfecto. Bueno, hay dos videos de dos personas que se los voy a tener que mandar por mail, porque ayer probamos y no funciona el video. Y una es un muchacho que se llama Álvaro, que trabaja en esta empresa MetLife, y la otra es esta muchacha que se llama Lucía. Bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer si quiero trabajar y que Asdra me ayude? ¿Qué piensas? Sí. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que hacer un conozco, un mitaje, y hacer una entrevista con vos, o con Melanie, para buscar el perfil y de ahí ver qué puestos accesibles podemos tener. Muy bien, va por ahí, va por ahí. Mayra quería decir algo también. A ver, Mayra. Nada, nada, por dónde me. No, decí, dale. Queremos escucharte. Dale, decí. No, no, nada. Por dónde se viene, por dónde. ¿Nada? No, no. Bueno. Hola, Vicky. Seguimos entonces, ¿ok? Sí. ¿Qué son los de la foto? ¿Alguien reconoce a alguna persona de esa foto? Mañana. No. Mañana. Mañana. No. Sí. ¿Y Juan Vicky? No, Vicky. Vicky, muy bien. Ahí estaban haciendo una actividad de voluntariado, ¿sí? Sí. Para ayudar a Asdra. Bueno, vamos a ver hoy los pasos que hay que hacer para poder conseguir un trabajo, pero que Asdra nos ayude. Un poco, ahí Dominique nos estuvo explicando una parte, ¿sí? Paso uno. ¿Quién me lee lo que está en negrita? Yo. Vale. Mayra. Mayra. Armar mi CV. Muy bien. Levante la mano. ¿Quién tiene su CV armado? Una. Bien. Mayra. Matías. No. ¿Quién más tiene su currículum armado? Yo. Juanca. Juli. Bien. Ahora quiero que levante la mano. ¿Quién armó su propio currículum? Es decir, ¿a quién no le armó el currículum la mamá o el papá? Mi mamá. Gotora. Ah, bueno, no. Levante la mano. ¿Quién hizo su propio currículum? No. Yo me senté y armé mi currículum. No, yo no. Nadie. Bueno, seguimos. Yo sí. ¿Domi sí? Bueno. Acá tenemos el currículum vitae, ¿sí? ¿Alguien conoce a las personas de la foto? Sí, Leandro. Leandro, ¿y quién más? Otro, no veo. Bueno. Ahí es Leandro. Leandro López. Ahí estaban teniendo una capacitación en ASDRA, Leandro. E Iván también. ¿Sí? Bueno, currículum vitae. ¿Qué datos no pueden faltar en el currículum vitae? Número uno. ¿Nombre? ¿A qué está? ¿Nombre? ¿Qué es lo que está mostrando? Sí, claro. ¿El nombre y qué más? El apellido. La dirección. El apellido. El apellido. Muy bien. Número uno. Número uno no es teléfono, dirección, mail. Número uno es el nombre y apellido. ¿Sí? El nombre y apellido. Perfecto. Fíjense que arriba del nombre y apellido hay una foto. La foto. La foto. La foto. ¿Puede ser una foto con amigos? No. ¿Puede ser una foto con un mate así? ¿Una foto con un mate? No. Solo la cara. La cara. La cara y el beso no. Perfecto. Solo la cara, ¿sí? ¿Una cara enojada, sí? ¿Mala onda o sonriendo? La cara. ¡Mera onda, Melanie! Perfecto. Muy bien. Es importante la foto que vamos a mostrar, ¿sí? Ah, sí. Ahí tienen que elegir una foto que sea clara, que se vean sonriendo, que estén prolijos. ¿Sí? Sí. Ahí también es mío. A ver, espera que... Muy bien. Muy bien ese currículum. Bien. Punto número dos. No, vamos a pasar al punto número cuatro. ¿Qué es lo que está señalando el punto número cuatro? Ah, el número. El número. El número. El número. El número. Bien. El Instagram es... Muy bien. El número. A todo eso lo llamamos datos de contacto, ¿sí? Instagram, Facebook, Twitter, ¿no? Sí, pero esperen. Primero vamos a poner el mail. De cada uno. Después el número de teléfono. El número de teléfono, ¿va el de ustedes o el de la tía? Nosotros. Nosotros. El de nosotros. El mismo. El de ustedes, exacto. ¿Va el de ustedes o el de mamá? A nosotros. Nosotros. El de nosotros. Pasuna. Pasuna. El de ustedes. Exacto. Nunca. En un currículum tiene que ir el número de teléfono de una mamá. ¿Entendido? Tengo mío teléfono. Tengo mi monedad. Perfecto. Bueno. Punto número ahí. Seguimos en el cuatro. Pese la atención. Figuran tres redes sociales. ¿Cuáles son? Ah. LinkedIn. Ok. ¿Qué más? Y Facebook. Y Facebook. Muy bien. Atención con esto. Facebook. Lo voy a poner solamente si en mi Facebook tengo información mía, seria. Si tengo fotos con amigos tomándome una cerveza, yendo a bailar, no pongo Facebook en el currículum. ¿Está bien? Yo no pongo nunca más. No. Lo mismo Instagram. Si en Instagram pongo fotos en Maya, en la playa tomándome. No, eso no. Con amigos. Eso es lo que pones. Claro. Yo no pongo, no. Pero presten atención. Atentos. En LinkedIn ponemos información solamente de trabajo. Entonces, en el currículum puede ir el logo de LinkedIn. Y para que la gente ingrese a mi LinkedIn. ¿Está bien? Sí. Porque en LinkedIn no van a poner fotos con amigos. ¿Está bien? No. Una foto a donde se está. ¿Está bien? Muy bien. Seguimos. Punto número dos. ¿Qué es lo que señala? Experiencia. Experiencia. ¿A qué se refiere? ¿A la experiencia que tengo? A donde trabajarte. A donde trabajarte. Perfecto. Bien, Juli. Bien, Domi. ¿Qué experiencia se refiere a trabajos que hice y voluntariados que hice? Ah, sí. Se satisca algo mío. Sí, le vi. Perfecto. Si ustedes en algún momento hicieron actividades de voluntariado, es importante colocarlos en su currículum. ¿Sí? Sí, mío. Sí. Por ahí sí, somos de Levy. Sí, Agus. La oveja negra. Sí. El hotel. Sí. Y... ¿Cómo era? Yo me acuerdo a otros dos. Bueno. El julio de 2018 fue. Perfecto. ¿Alguien hizo una actividad de voluntariado alguna vez? Claro. ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Cinco, Silví? Ah, un. ¿Cinco? Sí. A ver. A ver. Juli, ¿vos hiciste alguna actividad de voluntariado? No. No, Matu. Sí, sí. Juli, sí. Bien. Julieta, sí. Julián, no. Y Matu, ¿tuviste actividad de voluntariado alguna vez? Yo también. En el cole. En el cole. Bueno, eso, en el currículum, está bueno que esté. ¿Sí? Sí. Bien. Punto número tres. ¿Qué tiene que ir en el currículum? ¿Qué dice ahí? Información. Información. ¿Y a qué se refiere eso? A perfil. ¿Qué se imaginan? Perfil dice Domi. ¿Y qué significa el perfil? ¿Qué es la formación? La foto. ¿Qué significa eso? Sí, Lvi. No. No. ¿Significa? A ver. Rochi dijo que no. ¿Qué significa Rochi, entonces? ¿Formación? Sí. Ay. Por todo el trabajo. Por su trabajo, ¿no? No tiene que ver con eso, no. La formación es lo que estudié. a los cursos exacto, si fui a la escuela a la facultad si hice cursos todo eso bueno puedes ponerlo curso de cocina se puede poner curso de computación también cuando la aburación Silvi años pasados terminé colegio si, ya sé hago una pregunta ¿hay alguien que este año vaya a hacer un curso de cocina? levante la mano yo ya lo hice yo no yo tampoco ¿hay alguien que este año vaya a hacer un curso de computación? levante la mano Vicky, muy bien yo te voy a decir a vos Silvina si, hiciste uno conmigo muy bien bueno, pues ¿estamos bien hasta acá? sí cuando tengan su currículum revisen que estén todos estos datos la experiencia laboral los cursos que hayan hecho sus datos de contacto y una foto que sea acorde ¿sí? sí, yo lo pude ver bien, seguimos a ver muy bien paso 2 a ver ¿quién lo lee el paso 2? lo que está en negrita y fija y fija y fija digitalizar DNI y CUD ¿qué es digitalizar? ah, el documento, ¿no? neto eso sí, pero ¿qué es digitalizar? ¿alguien tiene idea? no, no digitalizar me parece que escuchen a Domi a ver qué dice me parece que parece que que justo se cortó Domi escalar bien digitalizar presten atención es el el DNI o sea el documento debe de ser un papel ¿sí? y poder tenerlo en el celular o en la computadora ¿está bien? Silví sí perdón en mi DNI yo sé de memoria muy bien pero yo también de memoria es importante saberlo de memoria pero también es importante yo de saber de memoria bueno pero también es importante digitalizarlo ¿sí? es decir que el DNI pase al celular ¿sí? o a la computadora o la computadora bien ¿qué es eso? el DNI muy bien el DNI ¿y qué es eso? el PASO DASO 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 muy bien certificado discapacidad cuando yo les mostré acá que dice CUD ¿ven que dice CUD? sí CUD CUD es certificado único de discapacidad S el mío el mío también tengo certificado encima con Lorena ¿el certificado? sí sí escuchá tiene el certificado claro bueno seguimos pero ustedes esto también escúchenme que ahí a veces dijo que ella no lo tenía bueno pero si lo tengo si algo mismo arriba del otro no se entiende levanto la mano para hablar Abril Agustín Mayra ¿sí? un momento tal vez un momento tal vez Mayra no tiene perdón Mayra no dijo Abril dijo que ella no tiene su certificado que lo tiene su mamá yo sí tengo yo sí tengo Maylo ¿tienes vos o tu mamá? mi mamá bueno esperen porque este documento también es de ustedes lo que tienen que hacer es sacarle una fotocopia que mamá tenga el original y ustedes tienen la fotocopia ¿sí? como este perfecto pueden andar con la fotocopia ¿sí? ¿seguimos? muy bien ¿cómo puedo digitalizar? antes Dominique importante ¿sí? ¿whatsapp? ¿quatsapp? ¿quatsapp? bien pero esperen Dominique dijo otra manera de digitalizar ¿cuál era Dominique? escanear escanear muy bien entonces hay alguien que está con la tele ¿puede ser? ahí está entonces para digitalizar para digitalizar puedo escanear o sacar una foto ¿sí? y mandármela por mail ¿está bien? perfecto perfecto muy bien ahí está muy bien déjame un momento de qué manera se puede la calidad de muy bien seguimos dígame hijo hijo mi mamá esto es sirve ¿no? a ver espera que te busco así te veo espera que no te encuentro May ahora sí sí en realidad tenés que digitalizar el documento completo y ahora vas a ver por qué porque en el paso siguiente que lo vas a leer vos May así se entiende en el paso 3 leé May lo que está en negrita porfa bueno envirta envirta por mail C-V-Q-V-N-I muy bien por eso hay que digitalizar porque van a enviar por mail el C-V el certificado de discapacidad y el D-N-I ¿está bien? sí sí perfecto ¿a quién se lo van a enviar? ¿qué loguito dice ahí? AS ADRA ah AS perfecto por eso es que lo tienen que digitalizar porque lo van a enviar a ASDRA ¿está bien? sí y les hago una pregunta para enviar el mail a ASDRA ¿escribo desde el mail de mi mamá? ¿qué piensan? no 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 ¿desde qué mail escribo? ¿desde el mail o desde el de mi mamá? del mail ya del mail y ustedes ¿saben por qué les pregunto esto? lo que vos pusiste lo que vos pusiste por el escribo desde el mail de mi mamá yo no lo escribo a mi mamá pero solamente escribo para los alumnos y los profesores bien pero eso tenés que escribir mandar mails desde tu casilla de correo no desde la casilla de mi mamá ¿sí? les cuento por qué muchas veces espérenme muchas veces me pasa que recibo currículums de personas que me dicen que quieren trabajar pero me escriben desde el mail de su mamá o muchas veces me escriben las mismas mamás y no tiene que ser así si ustedes quieren trabajar ustedes tienen que escribir ¿sí? ¿Puede decir algo? Sí, Agus el problema es de Vicky Vicky no tiene su celular puede mandar un mensaje a vos no, pero puede mandar mail desde la computadora sí, la computadora sí no tiene celular por eso está mandando pero acá no estamos hablando de mandar un mensaje a Silvina diciendo que quieren trabajar tienen que mandar un mail ¿está bien? el problema de Vicky no tiene celular en grupos por eso lo tienes claro no importa pero acá lo que decimos es mandar mail no importa que no mande whatsapp no necesita mandar whatsapp ¿sí? bueno seguimos seguimos están atentos les hago otra pregunta a ver ¿estaría bien que mi casilla de mail dijera lamáslinda arroba gmail punto com? no 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 esto no habla la casilla de mail tiene que tener un nombre serio ¿sí? porque si yo quiero buscar trabajo no le puedo decir al señor del banco señor del banco quiero trabajar le mando un mail mi casilla de mail es lagrosa punto arroba gmail no 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 furanito furanito claro ¿puede ser mi casilla de mail para conseguir trabajo silvinita arroba gmail punto com? no 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 abril quiere hablar decime abril el resto hacemos silencio no 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 hay que poner eso claro muy bien no 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 el nombre de los otros perfecto tu nombre tu apellido si eso es lo correcto muy bien el que quiera ver levanta la mano si bueno bien es un poco más informal pero también es prolijo es adecuado si perfecto seguimos avanzando cuando mando el mail cuando mando el mail estaría bien decir hola linda quiero trabajar besis no eso no eso no solamente hola linda quiero trabajar muy bien acá yo les escribí un modelo de mail que estaría correcto quien me lo lee serioso vale estimada menani te envío en mi CV porque estoy interesada en trabajar y saludo vaya pene muy bien este sería un mail formal adecuado si tengo que firmar con mi nombre y apellido me despido así y no me despido diciéndole besis te saluda a Silvina no no metes besos besos tampoco en un mail alguien que no conozco buscando trabajo le digo saludos Silvina eso sí ¿está bien? saludos con la mano sí entonces este que viene en pantalla ¿está bien o está mal? está mal está mal y este que viene en pantalla ¿está bien o está mal? ese sí está bien está bien perfecto está muy bien seguimos avanzando a ver paso 4 lo leo eso bueno me lo lee Abril esperá la respuesta con paciencia muy bien acuérdense que ya le mandaron el mail a Melanie diciendo que quieren trabajar así que ahora tienen que esperar a que Melanie les responda ¿sí? sí está bien llamarla por teléfono a Melanie muchas muchas veces diciendo ¿recibiste mi mail? ¿recibiste mi mail? no 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 está bien no va eso se va informal no va no va entonces si mando un correo espero a que otro me responda hay veces que puede demorar cinco días tres días ¿sí? pero hay que saber esperar ¿está bien? sí paso 5 ¿quién me lo lee que no haya leído? yo bueno dale Sheily niegra espero mirar la web Y de sociales de Asdra muy bien ya le mandaron el mail a Melanie le dijeron que querían trabajar ahora lo que pueden hacer para no estar tan ansiosos es entrar a la web de Asdra ¿cuál es la web de Asdra? ¿quién la lee? la web de Asdra sí punto o rg punto ar o mira las redes sociales de Asdra ¿saben por qué hay que mirar la web de Asdra? sí acá hay otro de Twitter bien o Twitter ¿saben por qué hay que mirar la web? me quedo pago también ahí gente ¿saben por qué hay que estar atentos a la web o a las redes sociales de Asdra? información ¿saben? sí 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 exacto porque Andra publica puestos de trabajo entonces ustedes tienen que estar atentos ¿sí? sí esperé un segundo porque tengo que dar esto a mi mamá anda nosotros seguimos ¿sí? bien entonces vamos a estar atentos a la web de Asdra y a las redes porque ahí se publican puestos de trabajo ¿está bien? sí seguimos muy bien paso 6 ¿te animás vas a leerlo Rochi? sí dale te llamas Melanie o Silvina el revista en Asdra muy bien muchas gracias entonces te vas a llamar una vez que mandaste tu currículum a Melanie ¿sí? diciéndole estimada Melanie estoy interesada en trabajar te mando mi currículum hay que esperar y después te va a llamar Melanie o te llamas Silvina ¿para qué te va a llamar? para el paso número 7 ¿qué dice el paso número 7? le pregunto a Emile yo me hago en serio en serio en serio en serio en serio puedo leer ¿quién me está diciendo si puede leer que no escucho? yo ¿quién es yo? Vicky 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 bueno entrevista en Asdra perfecto gracias entonces el paso 7 se llama Melanie y dice hola Mayra me gustaría tener una entrevista en Asdra ¿sí? así que van a tener la entrevista en Asdra y acá Melanie nos compartió un montón de sugerencias para la entrevista que van a tener en Asdra a ver la primer sugerencia en negrita ¿la querés leer Leili? dale llegas 10 minutos antes utiliza vestimenta acorde a una entrevista conoce su CV y datos del mismo ineficante de laborales muchas gracias entonces cuando tengan la entrevista en Asdra ¿sí? tienen que llegar un ratito antes del horario acordado ¿sí? no tienen que llegar sobre la hora ni 10 minutos tarde sino 10 minutos antes ¿sí? la vestimenta tiene que ser acorde a una entrevista ¿ustedes pueden ir a entrevistarse con Melanie de jogging y zapatillas? no no solamente para una camisa claro una camisa una camisa sí un fin que no esté roto que no esté roto muy bien o podemos usar una zonalita sí y eso perfecto ¿sí? hay que ir prolijos porque es una entrevista sí Vicky perdón no sé la ropa adecuada o sea tenés que poner que dijo mi compañera sí no se puede o sea no se puede poner tampoco ningún vestido no eso es de fiesta eso es de fiesta sí tenés que poner ropa adecuada que dijo Abril una camisa o Vicky espera Juli gracias por haber participado beso grandote Julián que se está yendo a su clase de música ¿sí? ahora sí muy bien bueno estábamos hablando muy bien Vicky muchas gracias de la vestimenta que tiene que ser acorde gracias por haber participado gracias de nada chao 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 Juli bien entonces ¿cómo me quedo amigo? ¿cómo me quedo cinco minutos? tiene que ser acorde no puedo ir de de hojotas de pantuflas no 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 es en casa una salchita salchita algo lindo bien patitas zapatos algo prolijo ¿sí? ¿sí? conoce las 11 y datos bien mismo porque es importante que ustedes hagan su currículum porque después van a saber lo que dice lo que dice el currículum no lo tiene que escribir mamá el currículum ¿sí? lo que escribimos nosotros exacto mi mamá deprimió eso eso es mi mana bueno yo lo tengo pero no sé dónde está eso está mal Mayra lo tenés que hacer vos no tu hermana mi mamá primió bueno pero ¿por qué que yo lo hago Mayra? claro lo que lo tenés que escribir vos Mayra ¿sí? yo esa es mi mana bueno está mal que lo haga tu hermana lo tenés que hacer vos la dos juntas eso hice ahí sí está bien las dos juntas las dos juntas muy bien muy bien muy bien bueno lo teníamos porque se nos va a salir y nos vamos a quedar sin materia ¿qué pasó? no se escucha de los auriculares a ver ahí bueno y es importante que en el momento de que tengan la entrevista ustedes sepan lo que está escrito en el currículum que lo puedan contar ¿está bien? sí bueno familia familia si van a la entrevista de Asdra con mamá con papá la prima el hermano el primo el perro el gato lo que no eso no no eso no eso no eso no eso no eso no yo sola porque a veces me acompaña mamá bueno o el padre de Leandro bueno pero quien te acompaña tiene que quedar abajo o afuera de Asdra ¿sí? puede quedarse abajo en la sala de ingreso de Asdra afuera exacto en la sala de espera gracias Juli ¿sí? ¿por qué? porque la entrevista la tienen ustedes ¿no mamá? ¿no papá? ¿no? ¿sí? yo voy solo vos vas solo sí ya lo sé seguimos y vamos a ir más rápido porque se nos va a hacer tarde y quiero que vean todo sí paso número 8 lo lee Juli Riboldi a ver a ver a ver a ver a ver a ver entrevista a la de base de datos de Asdra si si hay algún punto 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 acorde de a lo que te gusta si vinas o mel mel melani si te vas a llamar muy bien la entrevista que tienen en Asdra no significa que ya van a quedar en un puesto de trabajo significa que van a entrar a la base de datos de Asdra ¿sí? a una carpeta donde tenemos un montón de gente que quiere trabajar ¿está bien? entonces una vez que están en esa carpeta si hay algún puesto que sea parecido a lo que a ustedes les gusta melani o yo los vamos a llamar ¿sí? entonces a mí se me han llamado la vez sanitaria entonces el paso número 9 ¿cuál es Agustín Palacios? espera la pregunta con paciencia ¿sí? melani te llama te dice hay un ya entraste en la base de datos de Asdra ahora tenés que esperar que surja algún puesto ¿sí? ¿puedes decir algo, ¿só? sí la primera vez sí es Agustín estoy esperando Facu y Facu y Facu y Facu y Facu y Facu bien estoy esperando y Facu ¿Facu? lo vimos, sí bueno ¿te acuerdas lo vimos? nosotros me quedo libre ah estás esperando que te llamen ellos sí ya entendí yo tengo muy bien bueno paso número 9 entonces vamos a esperar la respuesta con paciencia paso número 10 ¿qué dice Mayra? hay puesto entrevista en la empresa perfecto resulta resulta que te llama Melanie y te dice hay un puesto para vos ¿te gustaría tener una entrevista en la empresa? ¿y qué va a decir Facu si le ofrecen tener una entrevista en la empresa? ¿que sí o que no? que sí que sí muy bien Facu está tímido así que nos responde con el dedo que sí que va a ir a una entrevista en la empresa muy bien paso número 11 escuchenme paso número 11 ¿qué pasa si sos elegido? resulta que Facu Aguerre va a la empresa tiene la entrevista y lo eligen para trabajar ¿qué va a hacer Silvina y qué va a hacer Melanie? ¿Domi andás por ahí? ¿querés leer lo que dice abajo en color blanco? ¿leo yo? no Dominique así participamos todos ¿no se ve? no dale abril porfa perfecto si Facu antes estábamos hablando de Facu Aguerre ¿no? si Facu Aguerre va a una entrevista me parece que hay alguien que se escucha mucho pero a veces hay que no 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 resulta que Facu Aguerre va a la entrevista y lo eligen para trabajar entonces Silvina y Melanie van a ir a la empresa antes de que Facu empiece a trabajar y Silvina y Melanie van a dar una capacitación a todas las personas que van a ser los compañeros de trabajo de Facu Aguerre ¿se entiende? si entonces antes de que alguno de ustedes empiece a trabajar Melanie o yo vamos a las empresas y les enseñamos un montón de sugerencias para que sea más fácil al momento de que ustedes empiecen a trabajar para que sea más fácil para ustedes para ellos y para sus familias ¿está bien? ¿si? ¿entiendes? seguimos ¿me escuchan? hola mi amor hola 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 ¿qué pasó? hola 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 ¿qué pasó? vuelvo a compartir pantalla ponemos atención ahí vamos muy bien resulta que Paco Aguerre ya tuvo la entrevista ya lo hicieron para trabajar ¿sí? y ya dimos la capacitación a sus compañeros de trabajo entonces lo que va a pasar ahora es que el empleo va a ser mediado por apoyos entonces un profesional como Melanie ¿sí? como Brenda quien conoce Brenda ¿sí? va a trabajar les va a dar los apoyos a ustedes a sus familias y a sus compañeros de trabajo ¿qué significa eso? que Melanie o Brenda o Antonella o quien sea va a ir a la empresa va a ver cómo ustedes trabajan les van a ayudar a modificar las tareas a cambiarlas para que sean más fáciles ¿sí? tal vez les escriban las tareas en un papel ¿sí? así que lo bueno es que no van a estar solos no se van a sentir solos porque siempre va a haber una persona que los va a ayudar ¿está bien? sí muy bien bueno momentos de antes de ir a las preguntas antes de ir a las preguntas voy a empezar yo a hacer algunas preguntas a ver pregunto y quiero trabajar ¿qué tengo que preparar primero? mi mi CV mi CV mi CV muy bien mi CV que tiene solamente impreso bueno mi currículum ¿puedo tener una foto con amigos tomando mate? no una foto de nosotros muy bien una foto de nosotros y ¿sonriente o enojado? sonriendo sonriendo muy bien vamos ya ¿toda despeinada o prolija? prolija prolija muy bien en mi currículum mi mail puede ser loquitalinda arroba gmail no nombre y apellido ¿no? o nombre solo tiene que ser claro un mail que sea serio ¿sí? o mi nombre mi apodo si no y depende si tu apodo es loquitalinda no está no va eso no va pero mi apodo es Vicky Ailena Ureli bueno ahí estaría muy bien bueno seguimos sigo yo haciendo preguntas atentos bueno a ver ya tengo mi currículum ¿qué tengo que digitalizar? ¿se acuerdan? ¿el el pache es ¿se acuerdan? no se escucha entrecortado capaz que hay mala señal de internet bien tengo que digitalizar el pache el pache de el bien una parte está bien que es el DNI pero el pase no voy a digitalizar el certificado de discapacidad entero el certificado ¿sí? yo tengo el pase bueno vamos a digitalizar el pase no el certificado de discapacidad la hoja todo eso exacto la hoja grande tengo que digitalizarlo escaneándolo o le saco una foto con el celular y me lo mando por mail a la foto ¿sí? perfecto perfecto bueno atentos ya tienen su currículum tienen el DNI y tienen el certificado de discapacidad ¿a quién le van a mandar un correo con todos esos documentos ¿se acuerdan? a nosotros a Silvina o a Melanie bien a Silvina o a Melanie en el en el mail ¿el mail lo van a escribir desde el mail de sus mamás o desde su correo propio? no de los mamás o de nosotros del correo del correo de ustedes muy bien gracias Martín nos muestra el DNI muy bien desde el correo de ustedes ahora voy con otra pregunta ¿sí? atentos en el mail que escribo a Melanie le voy a escribir hola grosa quiero trabajar besis no eso no hola Melanie no no quiero trabajar infantil claro vamos a escribir un mail que sea formal estimada Melanie estoy interesada en trabajar te envío mi currículum ¿sí? sí está bien sí perfecto le mando el mail a Melanie el mail que le mando a Melanie ¿para qué es? ¿para tomar unas mates juntas? no para trabajar para trabajar para trabajar bien para tener una se me trabajo para tener una entrevista ¿está bien? la primera entrevista la van a tener con Melanie ¿sí? yo ya tuve una bien ¿en dónde va a ser la entrevista con Melanie? ¿en una empresa? en Asdra en Asdra en Asdra muy bien en Asdra ya sé sí bueno la entrevista va a ser en Asdra atentos que viene otra pregunta ¿eh? atentos ¿están atentos? sí bueno muy bien si a la entrevista me acompaña mi hermano o hermana ¿puede ingresar a la entrevista conmigo mi hermano mi hermano está abajo bueno pero nosotros solos muy bien van a van a ingresar solos ¿sí? voy con otra pregunta ¿sí? 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 Matu Matu Viacaba ¿qué? ¿querías decir algo Matu? yo me vine solo que trabaja muy bien Matu va a ir solo a la entrevista perfecto ahora presten atención que viene otra pregunta a la entrevista de trabajo en Asdra ¿voy a llegar media hora tarde? no no así vas a perder el trabajo exacto bueno pero escúchenme ¿está bien llegar media hora antes? no 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 puede no no porque el que llega media hora antes es muy ansioso ¿te puede? entonces hay que llegar 10 minutos antes ¿sí? ¿está muy bien? 10 minutos antes voy a llegar ¿cómo tiene que ser la vestimenta? ¿prolija o desprolija? prolija con patalón exactamente como si una camisa informal un que no esté roto eso y os abatizas o tachitas bien tachitas claro Mayra Abril dijo un jean que no esté roto ¿sí? no perfecto ¿puede ir toda despeinada? no no prolija prolija escúchame un momento un momento que ahora Mayra quiera hablar Mayra yo vivo en mi casa yo estoy cerca de Asnera ¿sí? ahí me he trabajado vas a tener tu entrevista ¿sí? ahí cerca de Asnera o sea que vas a llegar bien al tiempo niña hermosa me voy a peinar niña todo me encanta muy bien bueno sigo haciendo preguntas llegan a la entrevista hablan con Melanie ¿qué les parece? ¿pueden usar palabras como insultos en la entrevista? no ahora bien esto no bien en la entrevista ¿puedo sentarme con los pies arriba de la mesa? no 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 inadecuado no perfecto bueno una vez que Melanie los entrevista van a pasar a una carpeta que les llamamos base de datos ¿sí? y hay que esperar al momento de que llegue un puesto de trabajo ¿está bien? sí primero esperar que te llamen esperar que te llamen perfecto bueno momentos de preguntas ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿se puede decir algo? no no esperen vamos a ir no vamos a ir uno por uno porque un momento ya te doy la palabra esperá ahora sí August pregunte ese día vamos a hablar de la Melanie piden datos personales sí Melanie te hace una entrevista claro preguntándote datos sí yo le pregunto soy Augustin Palacios sí veo a dónde vivo sí ahí sí puede puede llamarme o esperar sí hay que esperar después de la entrevista ¿sí? y primero un papel de salme ¿alguien tiene alguna pregunta? de si ya si puedes hacer de poder sacar la foto con lo que está trabajando sí el día que están trabajando se puede sacar una foto pero no estar todo el día con el celular porque en el ámbito laboral no corresponde en silencio en silencio no apagado no apagado bien bien Martín no se puede estar todo el día sacando fotos en el ámbito laboral ¿sí? les hago una pregunta levante la mano ¿quién tuvo una entrevista de trabajo con Melanie? yo sí no vos no Martín vos Leila también bien el resto hay que ponerse las pilas ¿sí? ah y Sheila tuvo una entrevista también en Astra sí fue a un tinta el resto se tiene que poner las pilas el que no tiene currículum lo tiene que armar ¿está bien? aprovechen aprovechen la cuarentena para armar el currículum ¿sí? ¿qué haces? ¿apuento esto de manera de curriculum a LinkedIn? sí se suben los datos a LinkedIn con el currículum muy bien y necesito una ayuda para eso sí todos necesitamos ayuda ¿no? sí bueno Leila quiere decir algo una pregunta sí Domi Leila cuando veo en el el CV en el LinkedIn sí y todos los veo los mensajes que mandan en LinkedIn claro sí está bien ahí que lindo todo tiempo lo veo bien yo también estoy atenta a LinkedIn porque a veces se publican puestos de trabajo en LinkedIn tengo mensajes bien levante la mano ¿quién tiene LinkedIn? Juanca Mayra Vicky Leila Abril Julio bien los que tienen LinkedIn escúchame los que tienen LinkedIn acuérdense que lo tienen que actualizar cuando hacen algún curso o pueden escribir alguna nota pueden subir alguna foto con alguna frase que tenga que ver al mundo del trabajo ¿sí? Sí acuérdense eso es importante ¿sí? 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 Recién levantaron la mano todos los que tienen LinkedIn Abril Leila Vicky Julieta Rivoldi Mayra Agus Palacios todos ellos tienen LinkedIn y vos Domi Sí nos tenemos bueno ¿les gustó el encuentro de hoy? Sí Si les parece les voy a mandar por mail la presentación que usé para que la tengan de guía ¿sí? Está bien ¿está bien? Sí Grande Juli Escúcheme y antes antes de irme y antes de que nos hallamos les quiero decir algo súper importante una invitación que algunos ya saben el día jueves a las 11.30 de la mañana vamos a hacer una mateada virtual un encuentro de hoy el que quiera conectarse yo les voy a mandar por WhatsApp el número para conectarse por Zoom ¿está bien? No quiero Sí 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 Bien Y ahí tengo el arma Perfecto Jueves 11.30 por el martín 8.30 8.30 Muy bien Bueno ¿me parece que nos saquemos una foto antes de irnos? Sí Sí Me voy a peinar un poco Ahí está Linda Están grabando No sé si se grabó después me voy a fijar porque anda media media la compuesta Bueno Bueno Vamos Espérenme que voy a buscar un teléfono A ver Bueno Tocos, fotos Bainamos Para salir más o menos bien Ahí está Con Rian Whisky Ahí está Divina foto Hermosa Después se las paso Gracias por haber compartido Hoy conmigo Nos vemos el jueves A las 11.30 11.30 Adiós Adiós Adiós